Música Saludos, muy buenos días Estamos aquí, como siempre En otra entrega de este que es un telediario 1 más 1 Hoy es 20 de noviembre 13 de diciembre, más bien Pero yo entiendo que usted no quiera decir esa fecha Porque es una fecha zafa, martes 13 Millicent Yo le puse aquí 20 de noviembre Ay, no me fijé yo Una falla de ambos Sí, no, no, mía, mía Pero yo no sé en qué estaba pensando Parece que usted no quiere que se vaya el año Y yo feliz que está finalizando ¿Se siente la Navidad? Así es, se siente la Navidad Se siente la Navidad Pero hay un caos ya Apoderado del tránsito No solamente en la capital Sino en otras ciudades del país Pero en la capital se está tornando Extremadamente difícil Movilizarse, moverse De un lugar a otro Y esto se le agrega a esa bulla Porque entonces tocan bocina La gente hace de todo Y los establecimientos comerciales Se están llenando Sí, compras masivas Las plazas comerciales muy, muy activas Tú vas a una plaza y tú no encuentras parqueo No, no hay parqueo Está todo full Y la gente entonces se parquea donde le da la gana Así mismo Tú sabes que aquí no hay consecuencias para nada Así es Bueno Ese es el panorama El que tenemos hoy en día En las ciudades A propósito De las navidades Las fiestas navideñas Que ya han comenzado Y ya casi todas las empresas Han entregado Han distribuido El sueldo 13 Sí Que les toca a los y a las trabajadoras Tanto el sector público como el privado Es el que se está gastando ahora mismo Es el que se está gastando Aunque bueno Hay estudios que indican Que la mayor proporción De los trabajadores y las trabajadoras Dedican ese sueldo 13 A pagar deuda Se aprovecha también una porción Para comprar Oh, pero claro Se reenganchan Como se dice popularmente Eso es así, mi licencia Y esa es la situación Hay El Ministerio de Educación Aparece hoy en portada En muchos diarios Por varias razones Ayer Se dio a conocer una resolución Que deroga otra Que planteaba Como una prioridad Para ese ministerio Promover la equidad de género Pues mira Les dieron para atrás Les dieron para atrás Después Que se había apaciguado La presión pública Que algunos sectores Como la iglesia católica Las iglesias Porque la evangélica también Más beligerante Muy activa Había manifestado Oposición A esa Antigua resolución Pero contaba Con el respaldo De las organizaciones De mujeres Y de muchos otros sectores Académicas Académicas también Yo recuerdo Políticas excluyentes Y es que el Estado No se está dando cuenta De eso Que hay funcionarios Gubernamentales Que van a continuar Al servicio De las élites Ideológicas también Miren Ya defender Defender el estatus Que predomina No solamente aquí Sino en otra parte Entre hombres y mujeres Un estatus De desigualdad Eso Yo no creo Que tenga espacio Al contrario El lugar Es que lo que se está haciendo Es profundizar Los demás Las medidas O la política gubernamental Contra la discriminación Exacto Yo veía eso Era uno de los elementos Que me llamaba la atención Que veo una contradicción Inclusive en las mismas Políticas públicas Tú no sientes Que el gobierno Tenga una posición Homogénea Unitaria Sobre este tema Porque mientras Educación Toma esta decisión Que es un retroceso Y uno lamenta Porque esta decisión Que se tomó En la gestión De Antonio Peña Mirabal Resistió la expresión Y eso a mí me pareció Un acto bastante coherente Y valiente De esa gestión Del ministro de educación Del PLD En ese momento Pero ahora veo Que eso se echa para atrás Pero tú tienes Adalberto Por ejemplo El ministerio de economía Tiene una perspectiva De género Al tomar decisiones La dirección De compras Y contrataciones Públicas Tiene una perspectiva De género Entonces es como Que por un lado El gobierno hace una cosa Y por otro La deshace Ayer mismo El poder ejecutivo Sometía ante el congreso Un proyecto de ley Que tiene que ver O que busca eliminar La violencia Contra las mujeres Pero que pasa Cuando tú entrevistas A especialistas En este tema Te dice Mira Uno de los elementos Para tú comenzar A disminuir La violencia Contra las mujeres Es educar Con una perspectiva Diferente Eso era lo que Se estaba buscando Con esta resolución En el ministerio De educación No hay ninguna No hay ninguna ideología De género Es un disparate Que se han inventado Dos o tres Y que han encontrado Quien le haya hecho coro Entonces esto es lo que Se está echando para atrás Eso es un retroceso Y mire que lamentable Que sea en una gestión Como la de don Ángel Hernández Que es tan auspiciosa En temas como Transparencia Institucionalidad Pero que no haya entendido Que esto también es importante No basta Adalberto Con tu formar En el ministerio de educación Un estudiante O un estudiante Que sepa leer Y que sepa sumar Y multiplicar Tiene que también Tener una perspectiva De género Y tiene que tener La capacidad Para convivir Pacíficamente Con su congénero Porque de eso Es de lo que se trata Y mira Bueno Tú pusiste el ejemplo La violencia Esta es una sociedad Violenta Que los problemas Se quieren estorber A puños Y con armas Y peleando Por lo más mínimo Por lo más mínimo Y eso no va a cambiar Si no hay también Una educación Desde pequeñitos De los niños Y las niñas Mílices De las escuelas Y esta resolución Del ministerio Que yo no le encuentro Sentido Para nada Para nada Que no sea satisfacer Esas presiones De cúpulas De la sociedad dominicana Es gravísima ¿Por qué? Porque señores El ministerio De educación Es el que más Recursos maneja Pero tiene una importancia Extraordinaria Para lo que pase Para la construcción De democracia Exacto Para construir democracia Desde abajo Desde el principio Juega un papel estelar Y si ese ministerio Renuncia a eso Hay Dios Huérfano Huérfano A volver para atrás Es un retroceso Porque la sociedad No se va a cansar De seguir luchando Por más democracia Por más justicia social Por mayores respetos A los derechos humanos No se va a cansar Pero esto implica Mi respeto también A un derecho fundamental Claro De la mitad De la población Y viola la misma constitución En el artículo 39 La constitución dominicana Establece Este enfoque O esta perspectiva De género Como transversal Para todas las políticas Públicas Entonces El ministerio de educación Se sale de su norma legal Mira Hay un periódico Me parece que es El diario libre Que dice De acuerdo a Hernández Es decir al ministro La orden nunca se implementó Y creaba un ruido Innecesario Con los sectores religiosos Ya lo había creado Pero ya lo que le está oyendo Así no Bueno es que aquí queremos Aquí se impuso El llamado Consenso de Washington Hay que estar bien Con todo el mundo No Pero es que es imposible Cuando hay intereses Claro Que tú logres Una conciliación De los intereses Cuando son antagónicos Sobre todo Pero se dan A nivel ideológico también Claro Entonces lo que tú Tienes que plantearte Es Que es lo que conviene Al bien común Y que dice la ley Adalberto Porque esto está Y el Estado Tiene que ser garante De derechos Aunque esos derechos No sean populares Exacto Aunque eso no No de popularidad Así es Definitivamente que sí Mílisen A donde la democracia Brilla por su ausencia En Perú Allí se soltó el loco Y hay un ambiente De violencia Extraordinario Ya hay siete muertos Como consecuencia De lo que algunos Han interpretado Como un golpe De Estado Legislativo Que se le dio A un presidente electo Mediante un voto popular Hay una situación Bastante Bastante Compleja En Perú Y ahora Todo el mundo Está asustado La presidenta Interina Que algunos dicen Que de facto Esa presidenta Estuvo que echar Para atrás Ella pretendía Durar sus dos años Que les quedan Pero dada la situación De convulsión Y de protesta Generalizada En el país Ella ha tenido Que anunciar Un recorte De mandato Y convocar Elecciones Para abrir Mandó un proyecto Al Congreso Pero ese Congreso No tiene una posición Unánime Lo único Que lo unía Era salir De un presidente Que entendía Que era de izquierda Lo lograron Pero ahí hay Diferencias extraordinarias Fíjate que Los seguidores De Fujimori Tienen mayoría En el Congreso Sí, son mayoría Y hay otros Grupos Democráticos Que No quieren Que vuelva El Fujimorismo Al poder Al poder Absoluto Porque ellos Están en el poder Y vamos No Pedro Castillo Que le ganó Pues justamente A que Con Fujimori Justamente A que Con Fujimori Y sacó Muchísimo voto O sea Fue una confrontación Señores Casi mitad Al final Los resultados De la segunda vuelta Electoral En El Congreso Peruano Se equivocó Y una Veía muy prontamente Que esa decisión Lo que iba a generar Es más inestabilidad A un país Señores Que en siete años Ha tenido siete presidentes Es muy lamentable Ahora bien A mí me llama la atención Ver los sectores Que están en la calle Justamente los sectores Adalberto Que son más marginados Parte de lo que hacía La presidenta De facto Para mí ayer Era declarar Estado de emergencia Pero ella lo hacía Por zonas Y en las zonas Donde justamente Pedro Castillo Tuvo mayor cantidad De votos Son las zonas Que ahora mismo Están en la calle Claro Pero yo creo Que interesante Porque esa era Una base social Que no estaba Visibilizada Cuando él era presidente Decíamos Pero caramba Donde están Esos sectores sociales Que llevaron A la censo A un presidente Que yo insisto El problema Es que la oligarquía Peruana No quería Pedro Castillo Porque Pedro Castillo Era un dirigente Sindical Un campesino Y había una oligarquía De Perú Que no comulgaba Con esa procedencia social Pero tampoco Con sus ideas Que eran ideas Progresistas Y que eran ideas Avanzadas Pero el Perú Está siendo ridículo Lo ha tenido 10 presidentes En 10 años Uno por año Si Ya le decía El promedio Es uno al año Es uno al año Y eso hace Que se convierta En invisible Que se le ponga Como ejemplo De lo peor Que ocurre En América Latina Y del fracaso Del sistema democrático Democrático Definitivamente que si De manera que Bueno Fíjate que El destituido presidente Ahora prisionero Había pedido La intervención De la OEA La OEA Que habla de Carta democrática Pero eso es Sigún A Sigún Compañero A Sigún Fueron Hablaron Play Pero no tomaron Ninguna resolución Distinto a lo que ocurrió En Bolivia Ahí sí Ahí entraron Y tomaron Con todo el pie De una vez Sí Qué cosa Como está organizado El mundo Hoy en día Qué bastante Qué difícil Mílice Por otra parte Bueno Las remesas Dice el gobierno Que se va a cumplir La meta Son 10 mil millones De dólares Mil millones Y tanto menos Que el año pasado Pero como que Es mucho dinero Muchísimo dinero Muchísimo dinero Y qué bueno Que se estén Adoptando Algunas medidas Tan lentas Y tan difíciles De aplicar El 10% De Los 10 dólares De los 10 dólares 10% de los 10 dólares Se ha eliminado Pero todavía siguen Existiendo algunas Dificultades Para la aplicación Y los pasajes De los dominicanos Que vienen aquí Y que van allá Son altamente caros El Poder Ejecutivo Ayer envió Al Congreso Nacional Unos Podrías reducir Los precios De los pasajes Hay que verlo Con detenimiento Ese proyecto Pero a simple vista Luce positivo Lo que hay que decir Se aprueba Porque déjame decirle Que el averaje Del Poder Ejecutivo En el Congreso Está muy bajito Alberto Bueno cuando se interesa Se aprueba Bueno Vamos a ver Si es una prioridad Compañero Vamos a la pausa Cuando le interesa El Poder Ejecutivo Va a hacer Pues si Vamos 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 a hacer la pausa Y cuando regresemos Tenemos dos entrevistas Sumamente importantes Una con Joel Santos Quien es el ministro De la presidencia El primer ministro El primer ministro Si le llaman otro cito Y después Conversaremos Con el decano Economía de Arawaz Antonio Siriaco